Un saludo desde la Florida, el Potro Power. A él. ¿Usted conoce el Potro? El Potro no. El Potro es Telo Vito Roja que está sumamente enamorado de usted. Perdió el sentido, ya no duerme, tiene pesadilla. Y todas las noches dice que se levanta pensando en usted como Tite. Ya, esta temita va a ser para el Potro de Jaime. ¡A ver, Jaibito! ¡No más! ¡Y eso va para ti, Lolito! De parte de Antonia, la parte mía. Parte de ella. Quisiera tener la dicha que tiene el gallo. Raca-ta-chin-chin, el gallo sube. Y echa su pujete, echa su polvorete. Raca-ta-chin-chin, el se salude. Quisiera tener la dicha que tiene el gallo. Raca-ta-chin-chin, el gallo sube. Y echa su polvorete, echa su polvorete. Raca-ta-chin-chin, el se salude. Y echa su polvorete, echa su polvorete. Esa va para ti, mi amor Quisieron tener la dicha de bien el gallo Racata chinchina el gallo sube Y echa su colgorete, echa su colgorete Racata chinchina el se sacude Quisieron tener la dicha de bien el gallo Racata chinchina el gallo sube Y echa su colgorete, echa su colgorete Racata chinchina el se sacude Ya me lo acuerdo, va que hay que milan que a ti te coba Ya me lo acuerdo, va que hay que milan que a ti te coba Que hay que milan que a ti te coba A ver Antonio, vamos la puentecita, vamos Eh, 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 eh Las bolitas, las bolitas, las bolitas Borra la bolita Uy, 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 así está Jaime Así está Jaime No, 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 no Vuelta con un cole de pierna Uy, uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!